En Centla hasta las cámaras fotográficas desaparecieron, así lo dio a conocer el órgano superior de fiscalización en el estado, en auditoría anual que realiza los ayuntamientos no logrando solventar Ramón Hernández Sánchez hasta 7 millones 124 mil 831 pesos con 16 centavos. En el reporte entregado por el OSFE se indica que el ayuntamiento de Centla no pudo entregar documentación comprobatoria de gasto, además que durante las auditorías que realizó el presidente fiscalizador había personas que no se localizaron en el lugar de adscripción, además de la cámara fotográfica que no aparece por ningún lado. Aunado al desastre financiero que tiene este municipio, el OSFE indica que el ayuntamiento tiene cheques en tránsito, con más de 30 días de antigüedad, cobro de comisión por cheque devuelto. Pero inclusive las irregularidades alcanzan a los sindicatos de trabajadores que tiene a personal cobrando este ayuntamiento, cuando de acuerdo al órgano fiscalizador deberían estar sin goce de sueldo. Se le suman saldos pendientes de pagar por retenciones y contribuciones a corto plazo, antigüedad de saldos de otras cuentas por pagar a corto plazo, deudores por anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo y proveedores por pagar a corto plazo, inclusive terrenos que no han sido registrados contablemente. En cuanto al suministro de combustible, el OSFE pone atención especial que se ha dado gasto gasolina a vehículos no reportados, en el inventario de bienes muebles, justo cuando se habla precisamente de que existe un ahorro por parte de las administraciones municipales. En general, el OSFE determina que hay inconsistencias de cifras, entre lo que refleja el estado de actividades y la información financiera, presupuestal y contable, leyendas sobre la responsabilidad de la presentación razonable de los estados financieros, no proporcionaron el inventario de bienes muebles e inmuebles, cobro de más en las áreas generadoras de ingresos, no registran en la cuenta de órdenes pasivos contingentes los laudos laborales, incongruencias entre los anexos de informe de autovaluación, falta de firma en documentación justificativa, concurso que debió declararse de cierto. En el informe, el OSFE señala que en una revisión de los 30 expedientes unitarios del ente fiscalizador se determinaron inconsistencias en su integración, por falta de certificación de equipos y materiales eléctricos, pero especialmente las pruebas de laboratorio sobre la calidad del agua validada por la dependencia normativa, es decir, en el municipio de Centla no se inspecciona la calidad del agua potable y se desconoce que nivel de contaminación le llega a los habitantes de la zona, por lo que se encuentran en riesgo de contraer enfermedades. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.